Bueno, para informarles que el día de ayer por la noche, aproximadamente a las 20 horas con un poquito más de minutos, tuvimos el deceso de una doctora, la doctora Erika, que es odontóloga. Los hechos en que perdieron la vida fue precisamente su consultorio que se ubica en la colonia San Pablo, en Soledad. Hemos advertido por el momento dos líneas de investigación. Una, la cuestión que tiene que ver con la que inicialmente se maneja, con el robo, en cuanto a que pudiera haberse realizado el saqueo de algunos bienes, de lo que tenemos ahorita, pues ahí tenía sus pertenencias, la mayoría de ellas están en su propiedad, están ahí, fueron ubicadas, y lo otro tiene que ver con los aspectos personales de la propia doctora. De estos hechos, bueno, pues se hizo la intervención pericial correspondiente y los primeros actos de investigación que tienen que ver con generar datos de prueba que nos permitan esclarecer el hecho. Tenemos por ahí identificados algunos testigos que ya han participado con nosotros. Lamentablemente la doctora perdió su producto, igual que la vida la perdió ella. Era un producto de ocho meses de gestación. Desgraciadamente también el producto falleció con motivo de las lesiones que fueron infligidas a la doctora. Se hizo una intervención inicial y se está haciendo una otra intervención con otro equipo que tenemos.